Muy claro el concepto que nos acerca Bernardo Glicksberg y ahora vamos a ver justamente una de las posibles maneras de llevarlo a la práctica para hacer la diferencia en conjunto con otras instituciones eso es lo que hace el AMI a través del área de relaciones interinstitucionales a cargo de Leonardo Chulmir que está con nosotros Leonardo, bienvenido Gracias Me interesa que contemos un poquito cómo nace esta necesidad de estar asociado con otras ONG creo que tiene que ver con la necesidad del país de sumar esfuerzos Bueno, el concepto y el trabajo de AMIA para cubrir y paliar necesidades de la gente viene desde su fundación cuando estalla la crisis profunda en nuestro país a partir del 2000-2001 fuimos convocados y formamos parte de todo ese grupo de organizaciones de la sociedad civil que se movilizó para que en lugar de solamente gritar que se vayan todos estar al lado de quienes debían hacer y apoyar para que las cosas se hicieran sería extensísimo ponernos a hablar de todo lo que hemos trabajado en estos años pero como un resumen breve, en el curso del año pasado, 2007 hemos estado focalizados, además del tema de servicio de empleo, trabajos sociales, etc. en tres o cuatro proyectos, algunos de los cuales la mayoría van a seguir en este próximo año hemos participado con mucha decisión en un programa convocado por Pastoral Social que es de Habitantes a Ciudadanos que va a proponer a la sociedad con motivo del Bicentenario una serie de revalorización de valores básicos de nuestra sociedad Es un proyecto futuro relacionado al Bicentenario arrancó y sigue, es a futuro, es a presentar en el Bicentenario De Habitantes a Ciudadanos, para ser más conscientes de los derechos de cada uno de ser un simple habitante a ser un ciudadano con derechos y obligaciones profundas e internalizadas Derechos y obligaciones Derechos y obligaciones Claro Eso lo organiza Pastoral Social, junto con la AMIA se suma La AMIA es uno de los protagonistas de ese foro que se ha estructurado Como continuidad de lo que fue la mesa del diálogo argentino trabajamos también participando con el diálogo ciudadano que tiene casi un decálogo de temas que van desde el trabajo digno hasta educación contra las prevenciones para evitar la problemática de la drogadicción en las jóvenes generaciones Estamos participando en dos proyectos que a mí me resultan realmente muy atractivos Fundamentalmente hemos empezado el año pasado y a partir de una convocatoria a trabajar en conjunto con Cáritas y con ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas en generar un trabajo que básicamente es trabajar para la inclusión social a través de un trabajo digno No, porque digo, por ahí contabas la necesidad de unirse con otras organizaciones en el momento de la crisis La crisis un poco por suerte, digamos, pasó y el país está recuperando pero esto de conseguir empleo de calidad y un trabajo cada vez mejor sigue siendo un objetivo Si se pueden sumar esfuerzos en ese sentido y me parece interesante que esté la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas ¿Esto tiene que ver con lo que necesitan las empresas? ¿Con capacitar gente para lo que necesitan las empresas? ¿O cómo lo desarrollan? Varios conceptos tiraste en todo esto La crisis no desaparece, desapareció la urgencia La crisis de la sociedad tiene otras facetas Uno de los aprendizajes tanto de AMIA como de otras organizaciones de la sociedad civil es que encarar los proyectos solo es limitado Es decir, creo que uno de los grandes valores es hacerlo en conjunto La sinergia, digamos La sinergia y la articulación Desde articularse con los factores de poder y con el gobierno hasta con las otras organizaciones de la sociedad civil que tienen como objetivo fundamentalmente trabajar por el bien común Y lo importante o lo singular de este proyecto es que, no quiero decir el primero o el único pero es uno donde se está movilizando justamente una asociación que son empresarios Hemos podido, junto con ACDE, que es la Asociación de Empresarios y con Caritas, generar proyectos donde las empresas toman conciencia de que una empresa no puede enriquecerse trabajando en medio de una sociedad empobrecida Entonces hay que trabajar para que la sociedad en sí se enriquezca y la mejor manera es que quien trabaje no trabaje a la fuerza o por necesidad en trabajo indigno sino que logre trabajos dignos a partir de la capacitación Está clarísimo Es el núcleo Me parece que es un gran objetivo ese ¿Alguna otra cosita así, chiquita para sumar para este año? Chiquita para sumar y antes del reloj Sí, lo último Para sumar para este año, por supuesto además vamos a seguir trabajando en articulación con el gobierno fundamentalmente estamos convocados en distintos proyectos que tienen que ver con el desarrollo social Pero si me das 30 segundos yo quiero comentar cuál es una de las cosas que aprendimos en todo este proceso y que espero que podamos profundizar y fortalecer Uno puede trabajar hacia adelante sin olvidar sus raíces de las que vienen y de las que se nutren La tradición judía también se basa en historias para clarificar conceptos y en preguntas para enseñar En un foro donde hablamos de temas muy medulosos sobre inclusión civil, educación, minoridad, derecho, cultura, el trabajo y demás Yo finalicé los últimos 15 segundos recurriendo a uno de nuestros sabios que con tres preguntas da una enseñanza de vida Rapp Hillel creo que es Cuando dice Si no yo por mí, ¿quién por mí? Y si solo para mí, ¿para qué? Y si no es ahora, ¿cuándo? Cuando llega el moderador el tiempo de las preguntas la primera que levanta la mano dice ¿Me puede repetir la frase del Rabino? Todo lo demás que me parecía sustancioso Entró Pero la frase del Rabino era para la cabecera de su cama Bueno, la AMIA creo que está intentando responderla con acción Así que te agradezco por eso que están haciendo Nosotros ya estamos cerca del final del programa Nos vamos a despedir Despedirlo para reencontrarnos la semana que viene Vamos con Caro Bueno, ahora sí estamos llegando al final del programa Te invito a Diego que te acerques Porque tenemos anuncios para hacer Como este primero Vos sabés que desde hace 18 años Que el área de tercera edad invita A todos los adultos mayores A compartir un buen momento en AMIA para la vida Esto es en ACOA Sucede los miércoles y viernes de enero y febrero Pueden inscribirse en Uriburu 650 O llamar al 4959-8815-8818 Para participar de AMIA por la vida en ACOA Es una propuesta para adultos mayores Pero esto es para todo público Porque a todos los que les gustó La música que compartimos en el programa Con Gustavo Bulgach y su grupo Klesmer Lluis Está ya al aviento en Buenos Aires El disco y pueden seguir conectados Con él y su música A través de este disco Action Speak Louder Than Words Las acciones hablan más alto Que las palabras Es un gran título me parece Para un gran disco Es muy buena música Así que de esta manera Los seguimos poniendo en contacto Con esta buena música Klesmer Para que no lo pierdan Cuando se vaya para su gira Y antes de terminar el programa Con la Klesmer Shoes Les cuento que en el espacio de arte AMIA Se inaugura la muestra Panorama Colectivo 2008 Son 19 artistas plásticos Que van a participar De la primera muestra de arte del año Abren las puertas A diversos lenguajes estéticos y artísticos Entonces Panorama Colectivo 2008 Se va a exhibir en Paster 6.33 De lunes a jueves De 10 a 19 horas Y los viernes de 10 a 16 Con entrada libre y gratuita Por supuesto Y ahora sí Y estamos con el final Nosotros primero les decimos Que la próxima semana Lo vamos a estar esperando Aquí en la pantalla de Canal 7 Como todos los domingos Para compartir una mirada Sobre la cultura y los valores Del pueblo judío Pero antes nos pedimos entonces Con una buena mirada Con una buena mirada Y un buen audio Y un buen sonido Gustavo, ¿te parece que hacemos Un último tema? Cómo no ¿Cuál quisieran escuchar? Quiero bailar La de casamiento Quiero bailar Vamos a tocar la canción Que hicimos para la película Los rompebodas Dale Muy bien Una trama internacional Que pertenecía a un grupo Organizado Interpol Interpol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!